¿Qué tan fácil es detectar la violencia? En realidad en un país con muchos problemas en ese ámbito como el nuestro, a veces la violencia no es sencilla de detectar. De hecho, por ejemplo, la violencia de género está tan impregnada en ciertos matices de la sociedad que parece invisible. Póngase a pensar en un tipo de violencia que se invisibiliza, la violencia laboral. Deja huellas tan graves, psicológicas, en una mujer que incluso daña su autoestima y puede llegar a cambiar la forma en la que ella se autopercibe en pos de lo que le están diciendo o lo que le están generando esos estímulos negativos en el empleo. Esto lo sabe de primera mano una mujer que es de Quito. Su nombre es María Fernanda. Ella padeció durante 30 años violencia laboral, pero logró salir de ello. Y cuando lo hizo se dio cuenta de algo adicional. No solo en su trabajo no veían esto, sino que ella tampoco lo pudo reconocer, pero ahora sí lo hace. Es una mujer muy capaz, muy fuerte, muy perseverante y, ante todo, una empresaria. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hablar un poco del tema de género y la relación laboral que existe con nosotros, las mujeres sobre todo. Siempre he sentido esta necesidad de poder tener mayor visibilización como mujer. Creo que es importante que tengamos esta conciencia para poder reclamar los derechos que tenemos, para poder que nos vean como personas capaces, como mujeres capacitadas. Lamentablemente, la sociedad nos ha dado un rol de cuidadoras, pero que podemos ser cuidadoras y también podemos trabajar dentro de un entorno laboral y conseguir los puestos que ahorita se nos están negando. Les invito, pues, a ustedes, mujeres luchadoras, que sigamos en este camino juntas y que podamos mostrarnos ante las personas como somos y que podamos hacerlo sobre todo con alegría y sin esfuerzo. Por eso decidí emprender con propósito. Bienvenida, Berni. ¿Cómo estás, Maffel? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo escucharte todo lo que dices. Y, bueno, te llevó a emprender tu situación justamente en este mundo laboral. Empezamos, pues, hace cuatro años aproximadamente y queríamos aprovechar el conocimiento que teníamos en esta área con las empresas y en el ámbito publicitario. Pero siempre buscábamos un propósito más allá. Obviamente, queríamos apoyar a mujeres y empezar a fortalecer las deseas. Ahí empezamos una búsqueda súper grande a través de muchísimas provincias del país a buscar en dónde estaban artesanas costureras que no habían sido visibilizadas, que tenían muy poco acceso a que puedan ser vistos el trabajo que ellas hacen con sus manos. ¿A cuántas mujeres has logrado tú llegar, tocar sus puertas, darles oportunidades? Son mujeres luchadoras. Aunque están a cargo de muchísimas cosas dentro de su hogar y de sus espacios, igual quieren tener un ingreso propio. Y con eso poder contribuir primero a su familia, ¿no es cierto? A sus hijos, que también veo que es un hilo conductor, ¿no? Les quieren contribuir a sus hijos, a su familia y, obviamente, a su comodidad. Y con eso un poco estamos generando también un cambio económico dentro de todas estas comunidades. Berni, qué importante el trabajo de María Fernanda. Y se siente en lugares como el que estás ocupando en este momento, una casa en medio del campo. Sí, totalmente, justamente en la ruralidad de Quito y estamos acá, justamente en una empresa llena de mujeres trabajadoras. Eso es lo que yo he logrado percibir, Marti, de ellas. Y es increíble, ¿no? Porque cada una va ocupando roles distintos y, a la larga, estamos justo en el taller de Lidia. Hemos venido acá, ¿por qué, María Fernanda? Bueno, Berni, vinimos acá porque este es nuestro taller madre, en realidad. Acá vienen todas las artesanas nuevas que se integran a Temptis para que Lidia le dé las directrices de cómo tener un proceso de calidad mucho mejor. Qué chévere. Vamos a conocer a Lidia, Marti. Me muero de ganas de que la escuches porque, la verdad, que a mí me ha inspirado muchísimo estar aquí y conversar con ella. Lidia, tú me decías que este taller ya tiene 16 años. ¿Cómo han sido estos 16 años? Bueno, mi taller tiene 16 años y en este tiempo he tenido altos y bajos en la situación económica, ¿sí? Y esto me ha ayudado aquí a quedarme en mi casa, con mis hijos y a que ellos puedan seguir estudiando. ¿Y cuánto tiempo estás ya colaborando con María Fernanda? Bueno, yo voy a dos años trabajando aquí, haciendo esto. Amo esto, lo que hago, me gusta y eso es lo principal. Es una producción en serie, como puedes ver. Acá tienen prácticamente todas las bolsitas que van haciendo. Ella me dice que trabaja en estas grandes, que son las más complicadas, más o menos en 120, no, en 60 bolsas diarias. Entonces, es un trabajo bastante laborioso, de muchísima habilidad, ¿no es cierto? Y bueno, Martí, ¿querías preguntar algo también para mi querida Lidia? Algo que me parece muy interesante también es lo que ella dice, ¿no? Tengo la oportunidad de combinar dos cosas, mi trabajo a pesar de los altos y bajos de la economía y el estar en mi casa, presente, ¿no? Para la crianza de mis hijos. ¿Qué dicen sus hijos de ver a su madre trabajando todos los días también y en casa atendiéndolos a ellos también? O sea, combinando esto. Lidia, has tenido la oportunidad de trabajar con tus hijos en casa y poder también desarrollarte, ¿no es cierto? Como profesional, poder hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo te han visto tus hijos? ¿Qué dicen ellos? Bueno, yo me he quedado aquí en mi casa, ¿no? Y con ellos he podido estarles al pendiente de sus deberes, de sus estudios y de su comida también, ¿no? Por eso estamos aquí trabajando en mi taller. Ellos están contentos en eso. Me decías que algo que te ha dado también el dedicarte a esto ahora es que has podido tener mucha más estabilidad económica, ¿no? Sí, dedicarme a esto he tenido una estabilidad laboral y económica, ¿sí? Porque antes yo trabajaba para instituciones, que eso es una vez al año, y luego, bueno, eso me ayudaba a sobrevivir los siguientes meses. Pero con esto sí, la verdad, es algo ya algo que más fijo. Qué lindo. Bueno, Marti, esta es la historia nada más de una de las más de 100 mujeres que ha tocado María Fernanda la puerta solamente al inspirarse después de su experiencia en qué ganas de hacer algo que tenga un impacto en las mujeres. Así que con esta inspiradora historia, este inspirador es emprendimiento y también con la experiencia de Lidia dentro de este círculo de mujeres. Entonces, les dejamos y nos despedimos desde acá. Gracias, Berni. Un abrazo para todos ustedes y sin duda son fuente de inspiración para el resto de nosotras. Nos vamos ahora a un corte y volvemos.